Hola, me llamo Manuel Vilas, aunque me gustaría presentarme como se presentaba un cantante norteamericano que cuando salía a dar sus conciertos decía, hello, I'm Johnny Cash. Bueno, pues soy Manuel Vilas y acabo de publicar este libro que se titula Amor y que es mi poesía reunida, es el trabajo de muchos años, casi 20 años y que recopila fundamentalmente tres libros que han sido los tres libros más importantes de mi trayectoria que son El cielo, Resurrección y Calor. El libro se titula Amor porque me ha parecido que ese era el título que resumía toda esta labor de todos estos años en mi poesía y bueno, espero que como dice la contraportada, pues que no dejará indiferente a ningún lector. Gracias. Gracias. Gracias.